hey cómo están soy manuel tenemos una recomendación más como cada semana estamos en revancha en colima 110 en la colonia roma y si están viendo nuestro vídeo seguramente lo están haciendo a través de youtube nuestro canal oa través de nuestro perfil de instagram donde cada semana compartimos una recomendación de nuestro catálogo bueno por un lado esta semana tenemos al sello be with el sello inglés que se ha especializado en reediciones principalmente y bueno pues tiene un catálogo muy especial han reeditado desde cosas como alice coltrane cosas clásicas de hip hop por ahí también han reeditado pues buena parte de la obra de tommy guerrero han reeditado también a marcia griffiths uno de los discos que reeditó be with que es uno de mis discos favoritos del catálogo de revancha les decía lo reeditó el sello inglés y bueno así como como eso también han reeditado a leon ware también a wally badaru en fin varias cosas que incluso algunas tenemos aquí en la tienda un sello muy especial el sello inglés también unas reediciones muy cuidadas también pues se oyen muy bien en fin que lo que reedita a be with pues es algo que generalmente tratamos de que esté aquí también reeditaron el log de little borges un clásico de boogie funk que se también es uno de mis discos favoritos también muchas de sus reediciones son difíciles de ver esa de lo que acabo de mencionar no se ve tan fácil en fin que pues el sello inglés es garantía digamos precisamente be with redito hace como un mes dos volúmenes de la obra de alantú el drama suite 1 y el drama suite 2 tenemos disponible aún el drama suite parte 1 alantú que es un músico compositor inglés que estuvo activo durante los 70 componiendo música para series de televisión para películas música que se conoce como música de librería y que bueno pues a la postre mucha de la obra de mucho del catálogo de alantú ha servido para hacer bits sobre todo de hip hop ha sido múltiples veces ampliado por actos de hip hop principalmente productos como pues asociados con ese sonido de boom bap con ese sonido tal vez como pues inspirado en los 90 buena parte de la obra de alantú ha sido ampliada sus discos originales pues tampoco son fáciles de ver así es que bueno pues be with decidió reeditar dos volúmenes de el drama suite 1 y 2 tal vez ya los hayan encontrado por ahí también me he encontrado que los algoritmos de algunas plataformas de streaming han favorecido pues los sonidos de alantú si ustedes escuchan jazz funk precisamente pues a lo mejor les ha salido por ahí es un sonido les digo como pues sonidos para series de televisión principalmente en estética jazz funk en estética como pues tal vez blaxploitation no sonidos inspirados como en ese como en los soundtracks de blaxploitation mucho mucho funk muchas guitarras guagua en fin que pues son cosas que cualquier aficionado al hip hop escucha y puede decir no pues eso estaría muy bien para un beat y seguramente ya fue utilizado para ello si a ustedes les gusta el jazz funk les recomiendo mucho esto de alantú si a ustedes les gusta hacer beats también les recomiendo esto de alantú estoy seguro que pueden encontrar ahí cosas que pueden reinterpretar y bueno está en camino el primer volumen que si lo tuvimos pero que se agotó tenemos por el momento el volumen 2 si es que bueno es por les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana